Buenas noches, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Buenas noches. ¿Qué tal, teacher? Pues bien, Mirna. ¿Y usted qué tal? Aquí con dolor de cabeza, pero presente en la clase. Excelente. Muchas gracias por hacer la clase a pesar de las adversidades. ¿Qué hay de usted, señorita Alejandra? Creo que tiene dificultades técnicas con el sonido. La señorita Alejandra, ¿qué hay de usted, señorita Marlene? ¿Cómo está el día de hoy? ¿Cómo se encuentra este día? Bueno, bueno, ¿me escuchó? Muy bien, guys. Estaba recibiendo mensajes durante el día, bueno, los últimos minutos de varios de sus compañeros que tienen dificultades para conectarse debido a las tormentas que hay en sus sectores. Por el momento en el mío no está lloviendo, pero vuelvo a las indicaciones. Si se va a la luz o en internet, avisen vía WhatsApp. No hay ningún inconveniente. Las clases se subirán a la plataforma de YouTube y ustedes podrán verlas. Taremos dos minutos más para que sus compañeros logren entrar. Me lo imaginé, Alejandra. Muchas gracias por avisar. Lo que puede hacer, Alejandra, es tratar de salirse de la reunión y volver a sentar. Eso a veces ayuda a Daudo. Buenas noches, Fischer. Buenas noches, Luis. ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Pues gracias a Dios, bien. Aquí viviendo, sí. Tratamos de aprender un poquito más el día y ahora. Claro que va a aprender, no va a tratar. Yo tengo la seguridad que va a aprender. Es más, la agenda de hoy es bastante sencilla. Ayer, en la clase de ayer, avanzamos mucho de la lección 3. Se podría decir que avanzamos de aquí, de la 3.2 hasta la 3.6. Hoy, la clase es mucho más soft porque vamos a hablar sobre los números, sobre las edades, sobre nuestros relatives. ¿Alguien sabe qué significan relatives? ¿Relativo, Tichar? No, Mirna, yo también pensé lo mismo. ¿Quién más respondió? ¿Familiares, Tichar? Exacto, Luis. Eso significa relatives, familiares. Un ejemplo, supongamos que yo tengo un primo lejano, en tercer grado. He's my relatives. Al igual, no importa si es un tío, tía, todos vienen siendo relatives, como familiares. Ahora bien, si tú quieres hablar de alguien en específico, de tu hija, va a ser dad, de tu hijo, son, de tu papá, father, de tu mamá, mom. Y así sucesivamente. Pero eso será algo que aprenderemos en otra clase. Muy bien, guys. Son las 8 y 3. It's time to start the class, guys. No vemos muchos, pero con los que vemos vamos a trabajar. Muy bien, muy bien. Ayer lo vi practicando los números. Quiero saber hasta qué números saben ustedes contar. ¿Hasta qué números se sabe, señor Arevalo? Creo que salió bien. Buenas noches. Buenas noches, Mireira. Muchas gracias por saludar. Muy bien, señor Arevalo. Yo no creería que hasta el mil. Yo creería que hasta nueve mil. Porque decir mil... Es lo mismo que decir nueve mil. Solo le cambiamos one por nine. Nine thousand. Ahora bien, si sabemos los números, es la hora de ponerlos a prueba. Les voy a dar tres minutos para que me escriban su edad. La edad de sus hijos, si tienen hijos, si no tienen hijos, la edad de su sobrino. Si no tienen ni hijos ni sobrinos, déjalo en blanco. Ahora bien, voy a querer también la edad de su mamá. Si su mamá no se encuentra con vida, ni en paz descanse, pueden ocupar sobre el relative que tengan vivo, que haya sustituido esa figura materna. Muy bien, guys. Tres minutos. 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 ¿Cómo van chicos? ¿Quiere una pregunta? Dígame Perdón, pero ¿Qué edad? ¿Cómo sería la pronunciación? Depende Vale Si yo quiero saber su edad voy a hacer la pregunta ¿Cómo van chicos? En este caso sería Old Vale, pero si usted quiere venir y decir ejemplo La era vaya un ejemplo si usted quiere hablar de tiempo viene que decir No ¿Cómo lo podría decir? Bueno dejémoslo así mejor solo con Old sería mejor Conoceble de edad de personas Old Un ejemplo My mom is 54 years old Este es un ejemplo Ahora bien Si tú quieres preguntarle a alguien que de verdad no sabes qué edad tiene y es algo profesional literalmente o sea suponte que tú eres un recepcionista Muchas gracias Mirna Imagínate si tú eres un recepcionista y estoy llenando una forma de tus clientes y tienes que preguntarle sobre la edad a tu cliente le vas a decir ¿Me da el no tu age? ¿Me da eso es de una forma mucho más polite pero lo más normal que puedes saber para preguntar una edad siempre va a ser todo el mundo te va a entender el how old are you todos sin excepción Ahora bien se acabaron los tres minutos chicos es hora señor Luis ajá iba a pedir voluntarios pero ya veo que han mandado varios así escrito en en el chat escógenme un voluntario y él va a ser el siguiente participante después de usted usted va a ser el primero yo voy a empezar la ronda claro señor Luis claro ¿se encuentra listo? pues la verdad no le voy a ayudar veamos veamos comience con usted I am I am I am 22 22 years old 22 years old 20 30 ah ah 32 32 30 20 es 20 si usted tiene 30 20 es 20 pero la pronunciación de 30 es la que me cuesta es 30 mire mire mi boca y mire la posición de los dientes y las lenguas y los labios 30 30 30 30 30 ponga la lengua la punta de la lengua en sus dientes de arriba así 30 y sople 30 30 30 30 haga este ejercicio ponga la punta de la lengua en los dientes y sople a que se escuche 30 y después 30 32 years old I am 32 years old si usted tiene 32 ok ok vaya ya si continúe 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 ya I am 32 years old perfecto ahora bien and my daughter no se olvide que tiene que ocupar un linking porque ya ocupó una idea que es su edad ahora lo va a unir con la idea de la edad de su hijo and and my daughter is and my daughter is and my daughter is two years old excelente ahora le voy a enseñar otro linking word que ese es una edición ejemplo en es una edición y podemos ocupar este otro si diga emi teacher hay bastante en el chat que dicen que no pueden entrar a la clase muchas gracias emi pero creo que es por la actualización no no sé ajá la verdad es que está costando bastante entrar porque a mí me pidió un usuario y lo tuve que abrir en estos momentos y hasta ahorita puedo ingresar me permiten dos minutos de su tiempo por favor si no hay problema y Gracias. Gracias. Muchas gracias, disculpen la demora. Muy bien chicos, le agradezco de que pues me han hecho saber de que sus compañeros están teniendo su inconveniente. Al parecer en mi zona ya comenzó a llover. Le he pedido o he etiquetado a mi jefa, ella es mi jefa, para que me eche una mano con sus compañeros. Esperemos de que ella pueda solventar el inconveniente y ayudarle a los demás a ingresar. Ahora, continuando con la clase, debido a lo mismo, esta clase va a ser un poquito más soft, iremos un poquito más despacio de lo que me había dispuesto para que sus compañeros también puedan disfrutarla el día de mañana. Los temas que tenías asignados para ahora. Ahora bien, siguiendo con el tema. Supongamos. Dicho solo una pregunta. Dígame, Stephanie. Yo ingresé directamente de la aplicación, pero porque no me dejaba entrar desde el link que nos habían puesto. No sé si habrá algún problema. No, lo importante es que usted está aquí. Ok, gracias. Gracias, de nada. Muy bien, Luis. Imaginemos esto. Usted tiene una hermana y su hermana tiene una niña de la misma edad de su hija. Vaya. En ese caso, usted puede ocupar este linking word. No, 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 no. Perdón, tengo hambre. Me comí una hoja. Este es el linking word. Also. Also, my nephew is two years old. Suponiendo de que tenga la misma edad. Pero, como no estamos hablando de otro niño, sino que vamos a hablar de su mamá, va a decir usted. Permítanme, quiero ver si es este que vamos a ocupar. Bueno, va a poder ocupar order mode. No. Nevertheless es sin embargo. Repite después de mi Luis. Nevertheless. Nevertheless. My mom is. My mom is. Díganmele a eso, mamá. 54 years old. 54 years old. Perfecto. Excelente. ¿Me puede poner en la pantalla cómo se escribe? Nevertheless. Nevertheless. Sí, por favor. Ahorita. Permítanme. Nevertheless significa sin embargo. Con el linking word ustedes, a pesar de que manejar solo el simple present y el verbi, pueden ya unir ideas y hacer una idea mucho más grande. Ya verán, vamos a aprender ya o dentro de poco otro tema, el cual nos va a ayudar a nosotros a hacer más grandes estructuras de ideas. Ahora, les voy a reproducir, chicos, el video de este. Permítanme, creo que este no era. Vamos a ver si este es. Vamos a ver si este es. ¿Se escucha? Sí. Perfecto. Un poquito de sangre. Hi, everyone. In this class, you'll become familiar with the numbers from 11 to 103. And talk about your age and the age of relatives and friends. Let's start by listening to a quick conversation which illustrates how this topic is used. Now, let's practice expressing the numbers. Listen and repeat. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 26, 27, 28, 29, 20, 30, 40, 50, 50, 50. Seventy Seventy Ninety Ninety One hundred One hundred One hundred and one One hundred and one One hundred and two One hundred and three Now it's your turn to practice and record yourself on the website BookRu.com After you record yourself, you will need to share the link on our discussion forums. Ok guys, what do you think about the video? ¿Qué opinan sobre el video? ¿Qué les ha parecido? Aunque me digan interesante, no lo voy a creer porque ayer me dijeron, sí teacher, está bien interesante el video y ni siquiera lo habían oído. Bromeo chicos, no se preocupen, espero que les haya servido, espero que hayan escuchado y he aplicado la pronunciación de los números, así que continuaremos. ¿Alguna duda o consulta sobre este tema antes de continuar con el siguiente? Jessica, al parecer está lloviendo fuerte en su casa porque veo que se está poniendo la mano en el auricular. ¿O tienen dificultades para que me escuchen? No, pero sí está lloviendo. Perfecto, no se preocupen. ¿Dudas o consultas, señores? ¿Señorita Mirna? Teacher, siempre es necesario decir 100 en 1. Si va a decir más de 100, sí señorita. Ejemplo, supongamos eso, señorita Mirna, ¿qué edad tendría su tatarabuela si estuviera viva? Ah, no tengo idea. ¿Y su abuela? Mi abuela, ella tiene 79 años. Bueno, supongamos tenga 80 y su tatarabuela la haya tenido de 45 años, de 25 años, entonces tendría 105 años su tatarabuela. En ese caso, usted tendría que agregar el 105. Ok. Es decir, o sea, 105 años. Ahora bien, ya que usted me participó, dígame lo siguiente, ¿cómo se dice 950 en inglés? 950. Ahí está, 950. Ah, excelente, Mirna, estrellita. Estrellita. Thank you. You're welcome. Excelente, así se dice. Ahora bien, ¿quieren que vayamos con los números un nivel más arriba? Sí. No los vemos muy convencidos, pero ya dijeron que sí. Vale. ¿Cómo se dice 100, pero 1000 en inglés? One thousand. One thousand. O solo thousand. A thousand. Ocupamos el A, pero regularmente decimos one. Ahora bien. Perdón. Ahí está. ¿Alguien me puede decir cómo se dice? Vamos a ver. Este número. Teacher. Sí, dígame. Dijo, ¿cómo se dice 100? Perdón. 100 es hundred, pero mil. Estamos viendo cómo se dice mil. Oh, ok. Es one thousand. Noventa y nueve. ¿Cuánto dijo? Teacher. Ahí está el número. Ayúdenme. No, no veo. Es. Es que si se lo digo van a saber cómo se dice. Y la gracia es que no sepan. Escríbanelo pues. Escríbanelo. Ya que están pidiéndolo. Vamos a poner en agua. Ese es el número. Vaya, tenemos dos participantes. Pero, 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 pero. Vamos a ver. Yo sé que el señor Gerson lo sabe decir. Eso está seguro. Pero adelante, goa, señor Gerson. Bueno, just let me try. 99,566. Excelente. Vamos con otro. Teacher. Sí, dígame. Y podría escribirlo. Claro, yo lo puedo escribir. Permítanme. 110 ¿Qué más había puesto? Ya, ya se los digo, permítanme un momento. Permítanme. Así sería el anterior. Ahora, con este, el otro, lo vamos a ver de la siguiente forma. Permítanme un poquito de eso. Sí, Chet. ¿Diga? Hay otra Alejandra en el grupo Que puso que no se había podido conectar Pero no soy yo Bueno, no se preocupe Alejandra Mire que también en el grupo Ya vemos dos Luis No hay que ser egoísta con el nombre No, hay que estar con el mismo usuario Creo yo, porque como les envié el link Parece que así quizás entró Con el mismo Sería teacher 110 mil, ¿verdad? Ajá Pero dígamelo en inglés Quiero oírla en inglés ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Primero vamos a comenzar desde ahí Pero antes dígame su nombre Porque si tienes razón hay dos Alejandras ahí Esta parece como Alejandra Matilde Muy bien, permíteme Bueno, no le cambio el nombre Porque le cambiaría el nombre a Alejandra también Muy bien, Matilde Vamos a comenzar por lo primero Comencemos leyendo Uy Esta parte ¿Cómo se diría esa parte? One hundred One hundred And ten Thousand And So no, aquí sería Three Hundred Six And Six One hundred And ten Thousand Three hundred And six Ahora bien Esto Lo leen así Para que no les cueste Lo pueden ir leyendo Dígame Falta una letra ahí en Thousand Thousand O yo O es así Perfecto Esperaba que alguien me lo dijera Tenemos una estrella para Jessica Oviedo Perfecto Tauza Tauza Una forma que pueden Les puede servir mucho a ustedes Es leerlo en bloques de tres Vaya Pero no es un pitcher Pero que cosas No se preocupen Para eso están las tomas La primera toma Que encontremos Va a ser Tauza Ahora bien ¿Qué pasa? Yo vengo Y veo esto ¿Cómo sería eso? Un millón Ciento diez mil Trescientos seis Exacto Pero en inglés One million One hundred Ten thousand Three hundred and six Excelente One million One hundred and ten thousand Three hundred and six Perfecto Mirna Tenemos otra estrella Bueno Usted ya tiene estrella Mirna Usted se está dando la estrella Así que no Solo con la que ya tiene Ok Excelente Pero así Dudas Consultas Vamos chicos ¿Cómo se escribe Millón? Ya le pongo Es como la ilusión One million Mi guía Mi guía Recuerden Primera coma Que encuentren Va a ser Thousand Segunda coma Que encuentren Va a ser Millón Lo confundí más ¿Han quedado Claros 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 Teacher Me podría repetir Lo de la primera coma Que no lo escuché bien Ahorita Vamos Este La primera coma Que veamos En un número Pero de Siete dígitos ¿Está bien? ¿Está bien? Esta Comita que veas aquí Esta Va a ser A million Pero No vamos a contar Las cumbas de ahí Lo vamos a contar De derecha A izquierda La primera Es a thousand Esta Esta es a thousand Perfecto Seguimos Y la segunda Es million Nuevamente Repito Comenzando De la derecha Hacia la izquierda La primera coma Es a thousand Y la segunda Es millón Si dígame Mirna Y en este caso Sería siempre Igual Que con los miles Que diríamos Si fuera Ciento Tres Millones Sería One hundred And three Millions Exacto Ok Thank you You're welcome Mirna Veo que Con los números Ustedes Bastante buenas Muy bien Ya que pasamos De eso Chicos Vamos A seguir Ahora Con W H Question With Car D Preguntas Sobre La W H Question Quiero Escucharlos Quiero Saber Porque Los he Visto El día De ayer Se defendieron Bastante Bien Pero vi Que una Que otra W H Question Les Estaba Costando Tienen Dudas O Consultas Sobre Las W H Question Guys Muy bien Entonces Si no hay Dudas Voy a Preguntar Señorita Stephanie Dígame Con Cual W H Question Voy a Preguntar Sobre Personas Sobre Personas Sólo Déjeme Acordarme Agarres Apuntes Calma Luis Calma Calma Ya le voy a Preguntar A usted Si Estefani No se Acuerda Para Hacerla Sincero No Muy bien Y la verdad No estoy Segura Inténtelo No tenga Miedo A fallar Con What How Creo No Cerca Pero No Y aquí Está La respuesta Es Who Estaba Cerca Pero No No es How Es Who Con Con Who Es la Doble Word Que ocupamos Para Personas Ahora Alguien No 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 Cuando queremos Sobre Maneras Cómo hacer Algo Es How Ejemplo Si yo le voy a preguntar a usted El señor Luis Y perdón Y perdón que está lloviendo Que está lloviendo y es fuerte Aquí en mi zona Si yo le quiero preguntar a usted Señor Luis Cómo andar en bici En motocicleta Le voy a decir Oye Luis How Can I Ride A motorcycle Cómo puedo Mandar en una motocicleta Sería How Es esta Miren How Esta es No se preocupen Yo les voy a enviar esta imagen Ahora Ahora Dígame a alguien Si yo quiero hablar O quiero preguntarle A Vamos a ver A Vanessa Yo le quiero preguntar a Vanessa Vamos a ver Dónde Vive Cuál doble expresión voy a ocupar Where Excelente Ahora Yo le quiero preguntar A Jessica ¿Cuándo fue a la playa? ¿Cuál voy a ocupar? ¿Cuál doble expresión? Wyn Wyn Excelente guys Ahora bien Si yo les quiero preguntar Sobre Una acción Una acción Supongamos Yo le quiero preguntar A Miguel ¿Qué está haciendo? ¿Cuál voy a ocupar? Wyn Wyn Excelente Wyn Ahora bien Si yo le quiero preguntar A Ronald ¿Por qué Ronald No está prestando atención? ¿Cuál voy a ocupar? Wyn Wyn Perfecto Y si yo le quiero preguntar A Mirna ¿Qué camisa me quiero poner? ¿Me voy a poner Si la roja o la azul? May No May Recuerde May es un permisivo Este es un auxiliar Auxiliar Permisivo Ya la vi ahí dibujando Emi Y La que vamos a ocupar Which Exacto Which Lo siento No sé qué dice No se preocupe Perdón Sí Pero ya Vaya Ya estuvo Ya lo reparamos Gracias No se preocupe Ah mire Faltó uno Listo Va Si queremos hablar Sí dígame Jessica Jessica Eso Que iba a explicar Ahorita Le iba a explicar Le iba a preguntar Ajá Que en qué casa Exactamente se utiliza Which Porque Este Yo tengo el conocimiento De alguna de esas Pero Which Como que no me queda Muy clara Vaya Imaginemos esto Jessica Usted Va al súper Y va con su hija Que le va a comprar Un juguete Pero viene Su hija Y le lleva Dos Le lleva Una Barbie Y le lleva Una Peppa Pig Esa animalito Que está de moda Supongamos que ustedes Hablan solo inglés ¿Cómo le va a preguntar A usted A su hija? En la Doble Hquestion Recuerde Su mismo nombre Lo dice Son preguntas Para saber Información Ahí le va a decir Hey Which one Do you want? ¿Cuál querés? Which one Do you want? Barbie Or Peppa Pig Es como para Preguntar opciones Exacto Así es Es para Preguntar opciones Which one Lo ocupamos Para Saber Que vamos A tomar Por eso Ejemplo Que puse yo Al usar Which one Dije Yo le voy a preguntar A la señorita Jessica Digo ¿Qué camisa Me voy a poner? Si la roja O la azul O sea Estoy dando Dos opciones Es como Mireira Which teacher Do you want? Red one Or blue one Y usted me va a decir Blue one Excelente Para eso Ocupamos Which Aquí están Las que vamos A ir viendo Esto Como le digo Es solo Superficial No es Para nada Profundo ¿Por qué? Si vamos A hablar Con profundidad Which Es un solo tema How Es un solo tema Bueno Realmente Son muchos Y who Es otro tema Porque Who Es la única Pregunta Que vamos A ocupar Nosotros Sin sujeto ¿Por qué? Porque estamos Preguntando Por el sujeto Pero eso Lo van A ir viendo Mucho Más Adelante Muy bien Guys Permítame Quiero ver Quiero ver No, no lo tengo Abierto Si no Hubiera abierto El whatsapp Y se los hubiera Empiado Chicos Vamos a ver Vamos a ver Dijo Ciego Vamos a poner Un video Chicos Para poder Aclarar Más dudas Sobre Las WH Questions Y Cómo Ocuparlas Hi Everyone In this class You'll learn How to form WH questions With B The first thing That I would like To explain Is the WH words Whenever we Say WH words We refer To the following Who What When Where How Why On your screen You can see These words Display Let me Write The rule To follow In order To form WH questions With B You're going to Have a WH word Plus The verb To be Plus Some kind Of pronoun Or compliment Let's Take a look At Some of the Examples On the Screen What's Your Name And The answer For that Type of Question Is My name Is Jill Who's That And The answer For that Type of Question Is He's My Brother Who Are They And The answer For that Type of Question Is They're My Classmates Where Are You From And The answer For that Type of Question Is I'm From Canada How Old Is He He's 21 Where Are They From They're From Rio How Are You Today I'm Just Fine What's He Like He's Very Nice What's Rio Like It's Very Beautiful Now It's Your Time To Practice Making Some Examples Of Your Own First I Would Suggest For You To Ask And Answer Those Questions For Yourself And Then For Your Friends And Relatives Remember The More You Practice The Easier This Concept Will Become For You Ok Guys Que Opinan The Video Que Les Parecio Bastante Bien Porque Ahí Nos Explica Mejor Cómo Usar Las Primeras Palabras Con Las Diferentes Preguntas Excelente Si Se Fijan Este Video Hablar Más Que Todo El La Doble Expresión Con Verbo To Be O sea Nos Está Un Poco Encerrando Para Poder Hacer Preguntas Y En Realidad Es Bueno ¿Qué Es Lo Que Quiero Que Hagan Necesito Que Ustedes Piensen Una Doble Expresión Usando Verbo To Be Y Una Vez La Tengan Levanten La Mane Pero Rápido Usando Observo To Be Le Voy A Poner El Video Para Que Lo Piensen Miren Ahí Está La Estructura Doble It Word Verbo To Be Más Pronounced Or Compliment Vamos A ver Quién Es Emi Dígame La Suya Dígame Su Pregunto Solo Dígame Where Are From Where Are You From Perfecto Señor Gerson Dígame La Suya Where Do You Live Perfecto Señorita Angélica Dígame La Suya Who Is Your Mom Hola Señorita Angélica Usted Se Acaba De Ganar Una Estrella Ay La Primera Y Le Voy A Explicar Por Qué Antes De Seguir Vamos A Cambiar A La White Board Chicos Vale ¿Qué Fue Lo Que Les Dije Yo Con Referente A La Doble Es Cuestion Who Se Tiene Que Preguntar Por Sujeto Exacto La Única Que Vamos No Va A Ver Sujeto Ahora Bien Si Yo Les Pregunto Aquí ¿Cuál ¿Cuál Es Cuál es El Sujeto Que Me Van A Decir Ustedes Your Mom Mamá El No El Who Exacto Who Porque vaya Ya sabemos Que estamos Hablando De La Mamá De Su Mamá Pero Eso Es Como Un Complemento Lo que Quiere Saber Es ¿Quién Es Su Mamá Por Eso Es Que Ella Acaba De Ganar Una Estrella ¿Por Qué? Porque Ella Ocupó Todavía Fue Mucho Más Allá Who Is Your Mom Es Algo Diferente A Preguntar Lo Que Normalmente Se Hace Who Is She Pero No Es Who Is Your Mom My Mom Is She Perfecto Sigamos Que Más Que Más Levanten La Manita Quiero Ver Nos Mirna Dígame Su Pregunta What El Salvador Like Que Quiso Preguntar Mirna Si Le Gusta El Salvador Perfecto Si Quiere Preguntar Si Le Gusta El Salvador Recuerden No Es Con Verbo To Be Verbo To Be Es Para Preguntar Hechos Y Emociones Igualmente Para Expresarlos Como Vamos A Preguntar Si Nos Gusta Algo Es Do You Like El Do Lo Van A Ver Hasta El Módulo Siguiente Pero Muchas Gracias Mireira Dígame El Su Alejandra What Is Your Dog Name Dog Name Ah What Is Your Dog Name Ah Perfecto Excelente Alejandra Perfecto Señorita Ceci Dígame La Suya What Is Your Favorite Song Excelente Señorita Mireira Where Do You Work Uh Chica Perfecto Veo Que Andan En Sí Brillando El Día De Ahora No En Serio Le Voy a Explicar Por Qué Porque Usted No Me Está Preguntando Con Verbo To Be Usted Me Está Haciendo Una Pregunta Ya Con El Verbo Do Y eso Lo van A ver Siguiente Módulo La Felicito Mireira Pero Recuerde La Actividad Era Con El Verbo To Be Excelente Sigamos Señorita Jessica Dígame Dígame Pregunta Where Is She From Excelente Where Is She From Perfecto Señorita Bueno La Otra Alejandra Elías Que Está Levantando La Mano La Que Participó Y Que Me Dijo El Nombre Bueno Le voy a pedir Que Solicite El Audio Muy Bien Creo Que Esa Manita Va Quedar Levantada Le voy A Decir La Mía Excelente Escribieron Emi Y Angélica Escribieron Buena Pregunta Ahora Vamos A Ver How Is How Is Your Car Esa Va Ser Mi Pregunta How Is Your Car Como Es Tu Car Excelente Muy Bien Chicos Ya Llegamos A Cuatro Minutos Para Terminar La Clase Y Dígame Que Les Pareció La Clase Dudas Preguntas Si Les Escucho Bastante Interesante Gracias Mirna Sentí Que Se Fue Rápido El Tiempo Hoy La Verdad Si Se Fue Bastante Rápido Yo No Lo Sentí Creo Que La Lluvia Nos Ayudó Un Poco Y El Hecho De Que Hemos Terminado Unos Cuantos Minutos Antes He Hecho Esto Por Lo Mismo Que Muchos De Sus Compañeros No 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 Han Podido Asistir A Clase Y Si Seguimos Nosotros Lo Queremos Es Cuidado En los Últimos Minutos Hubiéramos Terminado Al Menos En Knowledge Check Hubiéramos Dejado Solo Un Video Pero Sería De Ver Vamos Que Más Que Más Que Más Muy Bien Esto Es Lo Pero Facilísimo Sobre Las Double Questions Luego Vamos A Aprender Sobre Cómo Sobre Adjetivos Que Describan Nuestras Personalidades Y Apariencias En Las Personas Ahora Bien Este Tema Es Un Poquito Más Intenso Digámoslo Así ¿Por Qué? Porque Vamos A Hablar Sobre Adjetivos Como Ugly Beautiful Handsome Intelligent Smart Lazy Dumb También Con Otro Selfie Stingy Entre Otros Son Cualidades O Actitudes Que Puede Presentar Una Persona Aparte De Las Físicas Luego Para Poder Concluir Vamos A Ver Un Video Sobre Eso Y Vamos A Hacer Este Pequeño Quiz Son Cuatro Preguntas Al Finalizar Nosotros Estaremos Listos Para Hacer El Siguiente Es Un Midterm Exal Es Algo Largo Les Voy A Dar De Diez A Quince Minutos Para Hacerlo Lo Van A Hacer Menos Y Si Nos Sobra Tiempo Vamos A Hacer Señores Una Práctica De Lectura Por Favor Avancen En La Plataforma Lo Más Que Puedan Dígame Mirna Yo Ya Voy En Esa Especie De Examen Excelente No Si Está Mal No Hombre Al Contrario Está Excelente Mi Consejo Mientras Estemos En La Clase Media V Sea Lunes El Lunes Pueden Comenzar Ustedes Su Sección Ejemplo Este Lunes Comenzaron A Tres No Importa Si Terminaron A Tres El Día Martes No No Hay Ningún Problema Estoy Complacido Con Eso ¿Por qué? Porque Así Ustedes Se Van A Enfocar Directamente En Las Preguntas Que Vayan Sacando Y Yo Se Voy Voy A Ir Respondiendo Sobre Los Temas Asignados ¿Lo Han Hecho Bien? Si Ya No Tienen Dudas O Preguntas Hasta Que Llega La Clase Vayan A Comer Chicos Y A Pasar Tiempo Con Sus Familias Se Les Aprende Bye 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 Bye